El programa Directo a la Brasa por Neospartana 105.5 Y como todos los días los acompañamos en la conducción del mismo Carlos Mier-Hosman, PNI 12612 Y este servidor, Manuel Niño En la producción, Xiomara Carrillo, PNI 12610 Nuestra operadora de guardia, Gildre Carrillo, PNI 26063 Y todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet Buenas tardes, Xiomara Buenas tardes, niño Buenas tardes, Carlos Buenas tardes, Gildre Nuestra operadora Y buenas tardes también al licenciado Ramón Roquet Director de esta emisora de 105.5 Radio Neospartana Y un saludo también a nuestra gente Nuestro usuario que nos escucha por 105.5 Y triple W No, el que nos ve nos escucha por www.perlavisionradiotv.com Y a nuestros oyentes también un saludo Que nos escucha por Radio Neospartana Buenas tardes Buenas tardes, Xiomara ¿Cómo están todos los amigos oyentes? Hoy estás así como... Buenas tardes, Carlos Buenas tardes, así, animado ¿Cómo están todos ustedes? Hoy están todos apagados Es que tú sabes que el día está así, como... Muy tranquilo Sí, vale, demasiado, demasiado Pero ya vamos a entrar... Muy buenas tardes a todos Bienvenidos Vamos a dar inicio a este programa Directo a la brasa Hoy... Un par de audios que tenemos por allí Para luego de la primera media hora Así pues que... Dándole las... Buenas tardes a... Gildred Carrillo También estás de mal humor hoy ¿Qué pasó hoy, vale? Están todos malhumorados Buenas tardes ¿Cómo estás? No, no, lo que pasa es que está... Tiene como sueño Pero vamos a recordar que nosotros Antes de eso Que nosotros llegamos gracias a Evo Infrani Empresa Bolivariana de Infraestructura del Estado Nueva Esparta Y la alcaldía del municipio García Cruz Leire trabajando Mira, qué bueno que se hicieron las limpiezas de las quebradas Con estas palos de abuelos que han caído Viste, que también nuestro pueblo es sabio Empezaron a advertirlo con tiempo Y nuestro alcalde también estaba montado sobre el tema Estaba en el tema, sí señor Y bueno, Evo Infrani Igualmente, Carlos No sé si has pasado por la Luisa Cáceres La ampliación de la planta de los cerritos La modernización y ampliación Igual que otras seis plantas en el Estado Nueva Esparta Plantas de tratamiento Que se le están haciendo mantenimiento y ampliaciones Uno de los grandes aciertos de nuestro gobernador Mato Figueroa Fue el dar ese apoyo y la constitución de Evo Infrani Y otra cosa Si no hay la menor duda Y poner al frente Al licenciado Jorge Armas Bueno y el equipo El equipo tampoco Claro, claro Y Jorge por su momento a su vez El equipo excelente Se rodeó de, se está rodeado De unos jóvenes Qué bueno Este, ahí en la oficina Fíjate como si hay cosas que se pueden hacer Si se pueden hacer las cosas bien Y mira, ya No estás viendo que aquí en Aquí en el La ciudad deportiva Ya se están haciendo los juegos de fútbol Así es Ahí se Ya Falta poco para inaugurarla Pero ya se arrancaron los partidos de fútbol Ahorita hay un poco de pancartas Y Y creo que está el equipo de Anzuati Y que va a jugar con el de acá De De Margarita Bueno y gente ahí debe estar en las prácticas ¿No? Qué bueno Pero Hay cosas positivas De verdad que no nos gusta Estar siempre haciendo comentarios Para que se corrijan las cosas Pero ya hay cosas muy muy positivas Acá en el estado Tú sabes Carlos Que se me ha olvidado Felicitar también a la gente Del diario El Carivazo Que estuvieron de De aniversario El día lunes No sé si tú el lunes Lo Lo mencionaste Quizás un poco tarde Pero Pero verdad Felicitaciones a todos Los editores Los periodistas A todos los trabajadores Del diario El Carivazo Que Hacen una gran labor Acá en el estado Nueva Esparta Si Cuando se ponen Tomen la postura correcta Hacen una buena labor Si si no es Eso pero Son medios Pero uno Si si No puede odiarlos Como debe ser Como debe ser Así es El equilibrio El equilibrio Bueno queridos amigos Los números telefónicos 0426 888 2831 Eso es correcto Y el de Cabina 0295 Para quienes están En tierra firme Nos escuchan Por perlavisionradiotv.com Y quieran comunicarse 0295 267 4800 Y los que están acá 267 4800 Si tienen algún tema Que quieran poner a la brasa Están abiertos Las líneas telefónicas Para el tema Si señor Bueno y La gran noticia El día de ayer La noche De ayer Martes El cambio De ministros ¿Cuál cambio? Bueno El nombramiento De Ah el nombre De darle las nuevas funciones A los ministros Que han estado Que han estado Si como no Bueno de todas maneras Yo sobre eso No quiero hacer Un gran comentario Yo espero tener Proximadamente Vamos a tener Dentro de Patria Para Todos Los comentarios Lo que he conversado Con algunos de los miembros De la dirección nacional El cual yo formo parte Y del secretariado Bueno vamos a tener Una reunión De dirección nacional Y bueno Haremos los análisis Necesarios Para hacer Más allá de la crítica Aunque hay dos cosas Dos cosas que yo vi positivas Que yo considero Que son positivas Más allá de De que si a algunos Nos puede gustar O no nos puede gustar Y lo tuve conversando Con Carlos Martínez Miembro del secretariado Y es la El nombramiento De vicepresidentes Por área Para la coordinación Aparentemente Va a ser bastante positivo Para que se centren Exclusivamente Al área Que le ha sido asignada Mira yo Y lo otro Que me pareció Carlos El segundo Es por fin El nombramiento De un presidente De PDVS Y un ministro De energía y minas Cada quien que se dedique A lo que tiene que dedicarse Y PDVS A lo que tiene que dedicarse Es a producir petróleo Y producir derivados Para decir Salimos de una vez por todas Este problemita Que con Charebel Vamos con aceite Y nos conseguimos aceite Así es Ahora fíjate Lamentablemente Lo que hemos estado Picados de culebra Cuando vea El bejuco brinca ¿No? Pero más allá de eso Tenemos que apostar Al éxito Éxito por supuesto Entonces Independiente De las críticas Personales Ya lo ha hecho Hecho está Y vamos a apostar A que esto va a tener Un gran éxito Vamos a apostar A que eso va a ser positivo Pero Cuando te digo Que los que estamos Picados de culebra Vemos vejuco Brincamos Porque Ya lo de la designación De vicepresidencia Se hizo Acuérdate Las vicepresidencias Regionales Que colocó El vicepresidente El presidente Chávez Y ¿Qué quieres que te diga? Entonces Venimos con esto Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Insisto Vamos a apostar Al éxito Pero tenemos que También ser realistas ¿No? Segundo Las caras No fueron cambiadas Bueno Si fue cambiada De un edificio A otro ¿No? Porque ahora están En otros ministerios De 32 ministerios Se ratificaron 18 Y los que fueron Supuestamente cambiados Pues son los mismos O sea Realmente caras nuevas Como tal Creo que es una Que fue Estaba en un consulado En una embajada Y ahora está ocupando Un cargo acá Pero siempre fue Del entorno gubernamental Ok Mira Vamos a leer Este mensaje ¿No? Que es bastante larguito Pero vamos a ver Amigos Hagan un llamado Al alcalde Al camarada Cruz Lairet Porque De verdad La quebrada Del río Acá en Guatemala Nos tiene muy mal Lo que pasa es que Ahí las casas También están Bastante pegadas A la quebrada Ya los bomberos Declararon mi casa En riesgo De verdad Necesitamos Una máquina Para solucionar algo Si déjame Mañana yo voy a ir A la alcaldía Voy a plantearle esto A Cruz Llévate el número Telefónico Si voy a llamarme El número telefónico Para llamarla A llamarla O llamarlo De verdad que no se No nos pone el nombre Del camarada Que está llamando O está enviando El mensaje Para ver Como se puede hacer Mañana yo voy a estar Conversando con él Voy a tratar de conversar Con él Voy a ir hasta Allá hasta la alcaldía O si no lo llamo Por teléfono Mando un mensaje Para ver si Nos podemos ver Ahora para terminar Con el tema Manuel También me llamó Mucho la atención El que Existiendo toda una estructura De partidos Aleados Al gobierno Ningún Cargo Fue asignado A los partidos Del pueblo patriótico Siempre creemos Que Venezuela Se construye Con un todo Cuando el presidente Hace un llamado A la participación De los venezolanos Y lo repite Pero constantemente Vamos a trabajar juntos Ayúdenme 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 Además de las universidades Que yo insisto Deben siempre estar tomadas En cuenta Pero Más allá de lo que Es una reflexión O crítica muy personal Apostamos Al éxito De estas medidas Tomadas Sí señor Bueno fíjate que La posición nuestra Dentro de Patria para todas La posición nacional Era la conformación Del gobierno Del gran pueblo patriótico Y nosotros todavía Hacíamos el planteamiento De ir más allá Una gran alianza revolucionaria Claro Sería lo ideal Para el fortalecimiento Del proceso Pero bueno Eso es Para nosotros Hasta ahora En discusión Haremos nuestros análisis Del punto de vista político Claro ¿Verdad? Y lo haremos saber el país Cuál es nuestra posición En ese sentido Cuatro o doce minutos Vámonos en musiquita Claro chicos Va a decir Nos alegramos Porque ya estamos Muy tranquilos Este Ya te voy a poner un rezo Que tengo por ahí Como nuestro comandante Gracias Bueno Yildre Quedamos en tus manos A alegrarnos la tarde Venimos amigos Con su programa Directo El abrazo La 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 La, 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 la… La, 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 la… Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mírame alrededor, miren las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 Voy a ganar unaändernela Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un legítimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mírame alrededor, dime las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, ¿qué otra cosa tenemos ahí, Carlos, antes de ir a los audios que tenemos hoy? No, chicos, hoy estamos live, pareciera un día así tranquilo, de reflexión, quedamos en shock, debe ser. Seguramente, seguramente. No, no, fíjate, volviendo al tema de los cambios, ojalá que, por ejemplo, en PDVSA, con el nombramiento de Elogio del Río, al frente de PDVSA. Bueno, es que siempre estuvo al frente, porque estaba uno y estaba él, si no estaba uno, estaba Elogio, si no estaba Elogio, estaba Elogio. Pero ahora, a dedicación exclusiva, que PDVSA se dedique realmente a lo que tiene que hacer la producción. Eso me parece positivo. Ahora, yo quisiera saber si la gente de PDVSA, GAS, también depende de ellos, o es aparte. Buena pregunta. Creo que, si no me equivoco, funcionaba de una manera independiente, o sea, aparte, para ver si también entra en cintura y comienza a darle respuestas también a nuestro pueblo y evitar ese problema que a veces se encuentra, que se te dificulta conseguir las bombonas de gas. Por lo menos acá en el estado de Nueva Esparta. No puedo decir, sí, en tierra firme pasa igual, ¿no? Mira, Esparta no escapa del problema nacional. Nosotros somos un espejo. Lo que pasa aquí pasa en otras partes. Vamos a estar también claros, ¿no? No creas tú que la diferencia sea mucha. Hay un problema de, por decir, de gas aquí, te garantizo que en tierra firme también debe haber algún tipo de problema con el gas. Tú sabes otra cosa, bueno, cambiando radicalmente el tema, ¿no? La cuestión de los comerciantes aquí en la isla, Carlos, en todas las vacaciones, en todas las fechas de vacaciones, dicen siempre que nunca las ventas son lo que esperaban. Ah, bueno, sí. Pero tú nunca los ves pobres. Ventas en Juan Griego no han sido lo que esperaban. Sí, sí. Pregúntale a los hoteles y te dicen que tampoco, que no es lo que esperaban. Los restaurantes. Igual, lo mismo, lo mismo. Pero tú sí puedes saber que los precios son bien exagerados. Y yo no sé si ayer lo dije nuevamente y quería hacer un llamado. Sabemos que hay muchos taxistas que nos escuchan, ¿verdad? Gente honesta, gente trabajadora, pero también una cuerda de bandidos. Hay una cuerda de bandidos. Tienes razón. Mira, perdón, agarré un taxi, este, cuando tú, bueno, nunca vienes, pero cuando se te ocurre venir, no pasa, ¿no? Cuando tú no vienes, tomamos un taxi, aquí en el hotel, pero fue bien gracioso. Y le digo, mire, usted me puede llevar a tal parte. ¿Dónde queda eso? Bueno, usted agarra la avenida tal. ¿Cuál es esa avenida? ¿Y un taxista que no conoce la isla, cómo puede ser taxista? Porque vienen de tierra firme nada más a producir. Porque ellos saben que ahorita es el momento, ahorita es la gallina de los huevos de oro ser taxista. Bueno, la gallina de los huevos de oro no. Y vuelvo a repetir. Ellos lo ponen. A nuestros amigos taxistas, jovenistas, que sabemos que trabajan aquí en la isla y, bueno, le echan un mundo. Pero también hay una cuerda de bandidos, usureros, ladrones. ¿Cómo pasó el día domingo? Me faltan otros calificativos. Bueno, no, me faltan otros que no lo puedo decir por la radio. ¿Cómo puede ser posible que desde acá del Zambil, Aguacuco te cobran 300 bolos una carrera? Se vuelve loco. Perdóname, hermano, eso es un atraco a mano armada. Y no hay nadie que le ponga control a eso. Eso es lo que digo yo, niño. No hay alguien que los represente a ellos que los controle, porque ellos aumentan y aumentan. Y como les da la gana. Y cobran como les da la gana. Sí. ¿Sabe dónde sea? Nadie, definitivamente. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Tenemos una llamada? Sí, muy buenas tardes. ¿Quién nos hable de dónde? Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro, dinos. Mira, yo soy taxista. Bueno, es verdad que algunos compañeros que están trabajando están robando sin pistola. Como dice Coyo Blanco. Así es. Están exagerando con los precios. Y principalmente, yo soy de una línea, pero hay unas líneas que son de los centros comerciales que están exagerando con los precios. Y mismo los turistas dicen todo eso. Claro. ¿Y te echan la broma aquí? Están a la deriva, están a la deriva cobrando a Raimundo y todo el mundo, atracando a las personas con la parte de las caderas. ¿Tú que estás en el medio, ¿hay algún ente que los controle, que le fije las tarifas a ustedes, de que ustedes tengan, de verdad, quien pueda ordenar la casa? No, nada, nada de eso. ¿Sabe cuánto cobran por el día de un carro alquilado? 800 bolívares. Qué bueno. Y el señor ese, y Sasa, y Sasa, el presidente de transporte, que tanto se rajuña los brazos y eso. Sí, sí. Ese señor no hace nada por eso. Qué bueno. ¿Cuánto hace una buceta a diario? 5 millones de bolívares. A los trabajadores le pagan el 35% de las bucetas. Claro. Y esos señores tienen 10, 15 bucetas, por eso es que se quedan tanto y eso. Como antes, cuando el gobierno agraba carros, entonces le agarraba la parte de transporte, y al salvo que nos hacían, nos lo vendían a nosotros cuando se nos compra. Sí, señor. El Pillo partió un carro así, con un ladrón de esos. Después de cuando el paro petrolero, el gobierno le dio a ese señor, y ese señor se fue de ahí aquí porque nos robó a todos. Le dieron un paro de carros y nos lo dio que nos hizo una compra. Y en el contrato nos lo dio con dos meses. Si usted en dos meses dejaba de pagar, nos lo quitara. Cuando llegó el paro petrolero, dejamos de trabajar y nos quitó los carros como a 20, y después del paro petrolero nos volvió a vender el ladrón. Sí, señor. Bueno, sí, usted. Sí, regalándole al gobierno. Sí, señor. Mire, estamos pendientes para llevarle la lista de todas las partes de los bombillos que están prendidos en la isla. Sí, señor. Que nos puede ir por el mañón el aire y estar en el ciudadano. Por favor, hermano, sí. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Sí, lo que dice es cierto. Muchos, en muchas líneas, unos son los taxis, otras cuestiones son las líneas de autobuses, ¿no? De los buses. Y el gobierno hubo un tiempo atrás, como dice nuestro compañero, les hizo entrega estas líneas de autobuses nuevos, esos autobuses en cabas, bien bonitos, nuevecitos. Bueno, los presidentes de la línea se quedaban como si fueran de ellos y entonces se lo dan al hermano, al tío, al sobrino, al hijo, se lo reparten entre ellos mismos, quedaban toda la familia. Por supuesto, el dueño era él. Ahora, algunas líneas. Tengo entendido que la mayoría de las líneas, no todas, pero sí una gran parte, sino la mayoría, tienen un convenio que se firmó con la alcaldía de Mariño. ¿En qué se basa ese convenio? Bueno, la atención municipal, pues. La ruta, las condiciones con que deben operar y en teoría el papel dice maravillas, pero cuando vienen los aumentos, la alcaldía no interviene o en su defecto les da el apoyo. No, es que ellos son los que la autorizan. Sale este señor Izaza, que creo que está como el gobernador aquí, el que estaba aquí antes, que se quería perpetuar constantemente. Sí, tú sabes que esos son siempre así. Pero no tienen ningún tipo de defensa. Ahora, fíjate una cosa. Aquí sí tenemos que felicitar al gobierno regional, a nuestro amigo, el gobernador Carlos Mata Figueroa, por la tradida margarita del bus margarita. Claro. Está iniciándose, pero esperamos que no solamente sean estos, sino una gran flota de autobuses para contrarrestar a esta gente y que la gente tenga mayor acceso a autobuses modernos, con aire acondicionado, bien equipados y otra cosa, que también trabajen. Hay que prestarle mucha seguridad para extender el horario. Entonces, a las 7, 7 y media de la noche, ya tú no consigues ninguno. Entonces, tenemos que trabajar en base a eso. Pero mire, ahí no están haciendo señas, bueno, pues que casi que se caen. Vamos a escuchar las cuñas, la identificación de la emisora, un tema musical, y ya regresamos a su programa Directo a la Brasa. Ahora, yo le de intruida a Nicolás lo siguiente. Hay que tomar correctivo, porque muchas veces la culpa es de nosotros mismos, de este nivel de gobierno, por falta de planificación, de previsión, de tener la visión estratégica. Yo lo he repetido no sé cuántas veces, compañeros. Por eso, repito, esta mano y este corazón. Mano de hierro. Nicolás. Publicidad. Hola, les saluda Carola Chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias, comentarios, entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata. De ahora en adelante, es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita, Neo Espartana 105.5 FM. De ahora en adelante, y buen provecho. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, sintoniza tu programa De Todo y con Todo con Ana Jiménez Carbone tu magazín sabatino con la música más variada y temas de actualidad. Recuerda que nuestra cita es todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en De Todo y con Todo por Neo Espartana 105.5 FM, única en la radio. Hábitat Insular de la Isla de Margarita, el número uno en anime para la construcción. Hábitat Insular distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi, Galpón, Bazar de Lunes, Municipio García. ¿Estás preparado para encontrar la casa de tus sueños? ¿Buscas esa zona donde la seguridad y la tranquilidad de tu familia no sean solo palabra? ¿O tan solo buscas esa excelente inversión donde el valor de tu propiedad aumenta? ¿Puedes encontrarla? ¡Claro que sí! Bienes Raíces en Orlando y Miami. Contacta a Mari Gardonio al correo o al número 001-407-625-6279 marivienesraíces arroba gmail.com o mginvestfree arroba yahoo.com Mari Vienes Raíces con más de 15 años de experiencia y cientos de familias felices que lo avalan. Recuerda, con Mari Real Estate la casa de tus sueños la haces realidad. ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía. Somos los únicos en transmitir al mundo música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos Contáctanos por el 0295 267 4800 Somos Neo Espartama 105.5 FM Omar Enrique Omar Enrique Yeah Ocasito Corazón Fracturado Yeah Hoy recuerdo de ti No puedo dejarte de pensar Son tantas cosas que vivimos Tantos momentos compartidos Hoy recuerdo de ti Quisiera abrazarte una vez más Volver a revivir contigo Todos los besos que nos dimos Tu amor, amor, amor Vuelve conmigo Tu amor, amor, amor Te necesito Te necesito Un corazón fracturado Tengo amor Desde que tú te viste Sin razón No puedo vivir Si no estás aquí Tú no eres todo Para mí Solas son fracturado Tengo amor Y no encuentro salida Todo dolor Todo lo perdí Al perderte a ti Nadie me vale Si no estás aquí Sweet Dime Quisiera entender ¿Por qué me dejaste de querer? Tu amor Que no estás conmigo Todo mi cielo Está distinto Tu amor, amor, amor Vuelve conmigo Tu amor, amor, amor Yo te necesito Tu corazón fracturado Tengo amor Desde que tú te viste Sin razón No puedo vivir Si no estás aquí Tú no eres todo Para mí Mi corazón fracturado Tengo amor Y no encuentro salida Tanto dolor Todo lo perdí Ayer frente a ti Nadie me vale Si no estás aquí Aquí Yeah 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 ¡Cómo dice, cómo dice! ¿Cómo dice? ¿Sabes cómo dice? Sabes cómo dice Sabroso Yeah, yeah Tómalo 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 Aquí estaré ¿Cómo en Enrique? Sabes que te quiero Ojos Bolivariano de Infraestructura El Estado de Nueva Esparta Y la Alcaldía del Municipio García Cruz Leiré Trabajando por su pueblo También vamos a recordar El teléfono de la mensajería de texto 0426-888-2831 Y para los que quieran intervenir Directamente por cabina 0295-267-4800 0295-267-4800 Mi amigo Carlos Sí, ¿sabes qué? El día En días pasados Se creó un rezo Sacaron un rezo A favor del presidente Chávez Esto generó Una reacción Primero internacional De parte de los que siempre brincan por allá Los pseudo libertadores Que están en Florida Al sur de la Florida Sí, ahí mismo salieron pegando brinco Y la iglesia venezolana Ya se pronunció Se pronunció la mañana de hoy Sobre el particular ¿Quién se pronunció? Urosa El Llorón El Cardenal Urosa Ese era el Llorón Porque se le hincó llorando al presidente Chávez Para que lo autorizara Para que lo nombraran Sí ¿Sabías eso? Sí Para que lo nombraran Cardenal Ajá Y este Ah bueno, también Inmediatamente se consiguió el apoyo solidario El bien ponderado Padre Palmar Buen muchacho Chico Padre Palmar Palmar Sí El Padre Palmar Pero bueno, vamos a oír el rezo Por si tú no sabías que ahora No lo he escuchado, déjame decirlo Vamos a escucharlo Oración del delegado Chávez nuestro que estás en el cielo En la tierra En el mar Y en nosotros Los y las delegadas Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu legado Para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá Danos hoy tu luz Para que nos guíe cada día No nos dejes caer en la tentación del capitalismo Más líbranos de la maldad De la oligarquía Como el delito del contrabando Porque de nosotros y nosotras Es la patria, la paz y la vida Por los siglos de los siglos Amén Viva Chávez Bueno, yo no veo nada De verdad, te lo juro Yo no veo nada ¿Cuál es el problema? No, yo no veo nada tampoco Mira hermano Hace ¿Cuánto fue que murió Juan Pablo II? Yo no tengo nada en contra de los católicos No soy quizás practicante Pero bueno, estoy Creo en Dios y todas esas cosas Pero ¿Hace cuánto murió Juan Pablo II? Tres años, cuatro años Bueno señor Tres años, cuatro años Ya lo santificaron Ya es santo Ni José Gregorio Ni José Gregorio Que tiene cien años Que murió y no ha sido capaz ¿Cuál es el problema? Que le recen a Chávez Bueno, si a la gente le gusta Y le gusta montar un altar Una cuestión Es cuestión de la gente Gusto de cada quien Yo no veo dónde está el problema Ahora Lo que pasa es que estos curas Como no tienen nada que hacer Son una cuerda de vagos ¿Me entienden? Entonces siempre están buscando cualquier cosita Para poder intervenir Y para poder figurar Como el llorón ese Del Uroso Pues un llorón Ah, ahorita sí No quieres a Chávez Pero cuando te le incaste Y juraste Chávez, por Dios Autorízame Firma para que me nombren Ahí sí Yo me voy a portar bien Ahí sí Ah, Chávez Ah, Chávez es chévere Pero tú ahora no pueden rezar Pues por Chávez Está bien Te puedo decir, Carlos Está bien Está bien Y malo Estos sesudos analistas Del sur de Florida Sí Sí No, han armado Han armado Un jaleo Impresionante Chicos, bueno Mira, hay cosas tan importantes Que ocuparnos Y esta gente se pone Ahora, lo que no me imagino Es ver a los delegados Del Partido Socialista Unido De Venezuela Tener que leer Ese Padre Nuestro Hombre, no sé Yo no lo vi Yo tampoco Pero bueno Pero es cuestión de ellos Bueno, pero es cuestión de ellos No, es cuestión de ellos Claro Ellos son libres En su organización Claro De leer y rezar Arín, calza, hacer lo que ellos quieren Nosotros dentro del PPT También hacemos nuestras cosas Pero rezamos, ¿no? También se ponen así No, no, no rezamos Pero Pero discutimos En cuestiones, ¿no? Pero Yo no le veo nada malo esto Bueno, ahora No, no Es que Ahora Estos que están en la época De la Inquisición Las blasfemias Sí, sí Sería bueno que veas Los tweets Para que veas Como están desatados Los demonios Están desatados A mí esto me da risa Te lo juro Ya por esto Están desatados Me da risa Bueno, para que el cardenal De la República Bolivarana De Venezuela Se expresara por esto ¿Qué quiere que te diga? Esa es parte Tiene que justificar Su Yo la otra vez Cuando tú no vienes Bueno, como siempre Que no vienes Ah, pues Gracias Estuvimos hablando De la pérdida de tiempo Me parece Oye, hay tantas cosas Que hacer Que esto es perder tiempo Es perder tiempo, Carlos Fíjate que Lo que tienen que hacer Es hacer Presentar proyectos Claro Educativos Proyectos A las comunidades En eso deben Dedicarse a esas curas Así es En vez de estar hablando Estupideces Dedicarse más bien A hacer el bien En tanto Tanta gente Lo necesita Esa gente de la oposición Él debería ir A hincarse junto con ellos A rezar A ver si se le sale El diablo De adentro a esa gente Eso es lo que tienen que hacer Pero bueno Échale agua A veces uno ve esto Y le da rabia Y le da risa Pero lo que tienen que hacer Sí Ahora hay una cosa Que sí va a dar Bastante rabia Y no puede dar Ni dar Absolutamente Nada de risa Una situación Que estamos viendo Actualmente En En Venezuela Se está agudizando Y esto es Bien Pero bien serio Acuérdate que yo ayer dije Quería poner esto Si había alguien de salud No lo conseguimos Vamos a colocarlo Por favor Bueno resulta Que En el hospital Universitario de Caracas Como ya lo habíamos Advertido No Se pueden Realizar Operaciones Ustedes se acuerdan De aquella sentencia Bíblica Que en el Génesis Cuando El padre Le dice A la mujer A Eva Parirás los hijos Con dolor Pues están muy Muy cristianos Muy católicos Muy bíblicos La gente del régimen Venezolano Porque no hay anestesia No tenemos No tenemos anestesia Pero tenemos patria José Manuel Olivares ¿Dónde fue esto? Tiene que Tiene que moverse Tiene que moverse duro Porque no hay anestesia Bueno no se No sabría Entonces Sería importante Que nosotros Antes de hacer Y profundizar sobre esto Invitemos a alguien Conocedor de la materia Sería bueno Sería bueno Porque fíjate Fíjate que yo no quise En Margarita En Margarita El día de hoy También se me fue informado Que Luis Ortega Tiene un déficit De medicinas Fuerte Muy fuerte Entonces ya es Luis Ortega Es este audio Es el familiar En Caracas Hay como que Un factor común Como que si Hay problemas De abastecimiento De todas maneras Nosotros deberíamos Hacer los contactos Carlos Así es Este A través de la gobernación No se sabe Si puede venir El doctor Fernández El presidente Corpo Salud Así es Para que nos dé Una información Realmente veraz Porque esto es grave Puede estar sucediendo Hablando que ya O sea No pongo en duda Lo que tú me estás diciendo Claro Pero si es así Este Sería importante Que una autoridad Y la principal autoridad Del estado Sea el que nos Que nos informe Eso es correcto Eso es correcto Por eso me interesa Que haberlo Contactado Para el día de hoy Traté de hacerlo Hoy en la mañana No hubo manera Si tú que Mañana creo que Vas a la gobernación Si voy a la gobernación Por favor Haz el comentario Que me va Gobernación y alcaldía Sí Voy a ir a los dos entes Claro Claro A ver que Si puedo hacer algún contacto Invitarlo al programa No voy a decir Que va a venir Porque no ha hecho El contacto No se sabe No es mañana El doctor Fernández Si lo he visto Una o dos veces Ha sido mucho Y nunca hemos Ni siquiera nos hemos saludado Porque no lo conozco realmente Pero sería importante Que traerlo al programa ¿Verdad? Como autoridad De salud De salud en el estado Nueva Esparta Y bueno Y de su versión Pues realmente Como representante Del gobierno Del estado venezolano Y del estado En este caso Del estado Nueva Esparta Sí Mira Estoy leyendo acá Dice que Lo que pensábamos Que la película Libertador Competirá por nominación De los premios Oscar Ah sí Van a llevarla Definitivamente Qué bueno Y fíjate que Hay que darles los créditos ¿No? Está Gran parte De estas películas Está basada En el libro De tu hermano Mi gran amigo El historiador Jorge Mier ¿No? Así que Y a él no le toca algo Voy a acercarme Un poquito más a Jorge Vamos a tener que pegarme Un poquito más a Jorge Porque capaz que lo vemos Allá en el Oscar Y a lo mejor le dicen Bueno mira Aquí tienen Sí Esta invitación Para tu familia Y tus amigos Más cercanos Vamos a acercarnos Más a él A ver si nos lleva Al Oscar también Sí Vale La verdad que sí Pero bueno Sí Gracias a Dios Una película venezolana Posiblemente Todavía no está seleccionada Pero va a entrar Dentro Ahora yo no la he visto No la he visto Pero los comentarios Son muy buenos Oye no puede ser No le diga a Jorge Eso porque te va a matar No no bueno Jorge Él escucha el programa Pero tápate los oídos En este momento Tápate los oídos Este Pero de verdad Que tengo que irla a ver Los comentarios No solamente de Jorge Sino mucha gente Que ha visto la película Me ha comentado Que es una excelente película Vamos a ver Qué tal Cuando tenga tiempo Sí verdad Que últimamente Tú estás aquí No No quieres decir nada No acuérdate Carlos Que uno tiene Después que uno No Después Ah que tiene mamita Después que uno Es despedido Así No lo que pasa Es que él tiene razón Después que uno Es despedido Arbitrariamente Sin que le paguen A uno nada Y no hay nadie Que dé respuesta Sobre eso Uno tiene que sobrevivir Eso es correcto Y entonces tiene que Moverse uno a ver Qué es lo que va a hacer También Eso es correcto Que por cierto Vamos a volver a tocar El tema de mi empresa Chicos Qué será de la vida Esa junta ¿Vale? Verdad Olvidada No No Están desaparecidos Eso es en acción Ni te la nombro Porque como tú No te pones bravo ya No, no Es que ya Es que vale ponerme bravo Lo que me interesa Que me paguen Cuando nos paguen ese dinero Eso no vale nada Está bien En serio Carlos No, no Estoy hablando muy en serio Y eso Esa es una junta Liquidadora Pero liquidadora de verdad Porque liquidó todo Y desapareció ¿Me entiendes? Ajá ¿Qué es lo que hay ahí? No Leyendo titulares Ah, ya, ya Mira, qué raro Que nosotros estamos viendo titulares ¿Viste? ¿Cómo estamos de flojo, Carlos? Sí, ¿verdad? Que eso es muy raro Verlo nosotros Pero bueno, mira Y otra cosa Que no salió ninguna información De lo que decía Falta de distribución de medicina Supera el 60% Eso hay que averiguar Mira Otro punto Si esto es cierto Si todas estas cosas No, no sé Si por eso Si todas estas cosas son ciertas Es una demostración Más de lo que nosotros Hemos venido planteando Tenemos que acelerar La producción En Venezuela Es que no mata Eso, hermano Tenemos los recursos Tenemos El capital humano Y tenemos Las condiciones Entonces ¿Por qué no podemos Producir acá? Yo creo que Y es el llamado Aquí humildemente De esta Pequeña trinchera A nuestros camaradas Amigos Del gobierno Vamos a poner el corazón A esto Vamos a poner el corazón Que esto está Dentro De la tercera Dentro del plan De la patria Hacernos el país potencia ¿Entienden? Entonces tenemos Que hacernos el país potencia Y tenemos los recursos Para hacerlo rápidamente Sin perder mucho tiempo Así que Vamos a ponernos los patines Vamos a A encarnar lo que tenemos Que hacer Cada quien Desde su Trinchera Hacer el trabajo Para fortalecer El país Eso es correcto La única manera De salir de esto Es producción 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 Más nada ¿Qué pasó? ¿Qué tantas señas nos hacen? ¿Vamos a escuchar Un tema musical? Ah, ok Fíjate Pero es que Pero dinos Baila Aunque sea Un movimiento Para saber Que es lo que tú quieres hacer Bueno, vamos a escuchar Yo veía que se dan golpes En la pared Con la cabeza Pero Yo pensaba que era Que estábamos atando La mosca aquella Sí Bueno, vamos a escuchar Este tema musical Y ya regresamos A su programa Directo a la brasa Esa negrita Que va caminando Esa negrita Tiene su tumbao Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lado También apretado 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 La negra Tiene tumbao Azúcar Azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Tiene tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado La negra Tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechito No camina de lado Diosa de la noche Dulce como el melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Ven aquí Para poder compartir Porque eres tú La negra linda Que me hace feliz Otra no quiero Si no estás siento desesperación Si no estás siento desesperación Si no estás siento desesperación Tiene tumbao Anda derechito No camina de lado Diosa de la noche Tú eres como el melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Esta negra Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao Esta negra Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao La negra Tiene tumbao Y no camina de lado Esa negrita Que va caminando Esa negrita Tiene su tumbao Y cuando la gente La va a mirao Toda ella baila de lado Tiene apretao 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 Azúcar La negra Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de modo De modo La negra La negra tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado Y nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado Bueno, fíjate una cosa, nos quedan dos minutos de programa Y esta nos engañó con la música Eso fue para que nos saliéramos de una vez del programa Bueno, vamos a informarle a nuestros usuarios de su área Que nosotros llegamos gracias a Evo Infrani Empresa Bolivariana e Infraestructura del Estado de Nueva Esparta Y la alcaldía del municipio García Cruz La iré trabajando de la mano con su pueblo De mi parte, se cuidan mucho Nos vemos mañana Y recuerden que sigamos construyendo patria para todos ¿Qué pasó? ¿Se te fue la frase del día? ¿Se te fue? ¿Se cerraste la computadora? Bueno, pero ve hablando tú ahí, Carlos, entonces No, no queda otro Bueno, vamos a despedirnos, pues Será hasta mañana, queridos amigos Hasta las cuatro de la tarde del día de mañana De cuatro a cinco, donde nuevamente estaremos al aire Estamos perdidos durante el programa Sí, definitivamente, no sé Nos dejó, el presidente nos dejó todo raro Bueno, raro a ti Algo desconcertado Algo desconcertado Bueno, ya tenemos la frase del día El mantenimiento de la paz Comienza con la autosatisfacción de cada individuo Dalar, será hasta mañana ¿Viste? ¿Viste? Eso es así, ¿no? Así es Con todos los hierros Bueno, amigos, que la pasen muy bien Será hasta mañana Que pasen muy buenas tardes Y como siempre Les decimos El que tiene la información Tiene el poder Y ese es el objetivo Del programa Que la pasen muy bien ¿No dijiste patria para todos, hermano? Sí, para todos ¿Dijiste? Sí, señor Ok Porque déjame decir que lo dije yo durante días ¿Sí, lo dijiste? Sí Ah, muy bien, muchas gracias De nada, hermano Ajá, sí, lo digo Que la pasen muy bien Chao, chao Pónganse, pues, las alpargatas Que lo que viene es joropo Esto va dirigido hacia mis propias filas Hacia mi propio gobierno Ministerio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video